Bien, las comisiones del Consejo Deliberante se llevan adelante los días martes con total normalidad, por supuesto. Somos tres integrantes por cada comisión, por lo cual, ante ello, lo tomamos y las realizamos con el distanciamiento adecuado, ¿no? Sí, los días jueves, hasta el momento, estamos teniendo las sesiones virtuales, pero bueno, por supuesto que el uso de nuestras oficinas por la parte administrativa es necesaria con los cuidados adecuados, ¿no? Así que la verdad que dentro de lo que se puede y obviamente también nosotros desde nuestro bloque acompañamos las acciones que lleva adelante también el Ejecutivo en las distintas áreas y de esa forma, de alguna manera, complementar un poco también nuestro trabajo legislativo con el Ejecutivo y por una necesidad también que tiene la ciudadanía en el departamento, ¿no? Ante la situación que vivimos de emergencia y que todos conocemos por esta pandemia. Así que la verdad que dentro de lo que podemos, creo que organizarnos para revisar o continuar con nuestra actividad habitual y también complementarnos con el Ejecutivo es una forma también de dar respuesta y de estar también al lado de la gente como normalmente un concejal no lo lleva adelante en cualquier situación normal. Bien, decías Pamela recién sobre las diferentes comisiones y los trabajos que están haciendo y justamente también formas parte de lo que es el Consejo de Seguridad y están con algunos temas importantes sobre el programa Vecinos en Acción con algunas modificaciones. ¿Qué nos podés contar de eso? Bien, nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo en las diversas funciones que lleva adelante este Consejo y la verdad que también hace más de 10 años que hay un grupo de vecinos que se organizó bajo un programa que ellos mismos establecieron, que se llama Vecinos en Acción, que de alguna manera vino a contribuir y a colaborar con el Consejo de Seguridad, su conformación de hechos y a distintos parámetros que empezaron a observarse a nivel provincial de las necesidades lógicas de la ciudadanía. Muchas veces la participación ciudadana se ve un poco escasa, pero en estas temáticas donde la gente se ve tan afectada, obviamente, ante un hecho de inseguridad, la participación es sumamente importante. Nosotros siempre venimos aconsejando con este grupo que en ese momento empezó a prepararse, obviamente, para acompañar a sus pares y de alguna manera también guiarlos en la forma de hacer escuchar lo que les va pasando en hacer las denuncias correspondientes por una necesidad también que hay de que los delitos no queden impunes, por supuesto, ¿no? Y en ese marco de esta organización vecinal, se podría llamar, también dentro de los barrios como de los distritos, encontramos que hay una necesidad también fuerte de que el Estado mismo se encuentre presente de otra forma, ¿no? De una manera más estable y en este aspecto también, de alguna forma, no es regular, sino sí darle las herramientas de alguna manera a estos órganos que son, obviamente, estructurables o estructurados del Estado, pero que también conlleven a programas específicos que al tener resultados y al venir viendo, por supuesto, que ha dado un buen mensaje a la ciudadanía y la ciudadanía también se hace parte y tiene ese sentido de pertenencia ante este programa, es que pensamos que es muy importante, dado al proyecto que ellos vienen trabajando, los vecinos, por supuesto, del programa Vecinos en Acción, incorporarlo dentro del Consejo de Seguridad como parte del mecanismo a llevar adelante para acompañar al vecino, guiarlo en esta situación y, por supuesto, también, de alguna manera, enmarcar el trabajo específico que tiene que promoverse, las acciones que deben de promoverse dentro de este Consejo, ¿no? Y la verdad que hasta acá lo que venimos trabajando, los que han venido trabajando, de hecho, desde mucho antes en el Consejo de Seguridad, han trabajado muchísimo junto al vecino, ¿no? Dentro de este programa, los representantes que han habido siempre han hecho un esfuerzo muy importante, ¿no? Para poder cumplir con el rol que ellos voluntariamente han llevado. Y poderlo incorporar dentro específicamente del Consejo de Seguridad, con un protocolo específico para el trabajo ciudadano, creo que da las herramientas que también hoy se necesitan para poder continuar y que no haya tampoco, porque lamentablemente, obviamente, van cambiando los actores sociales participantes, por ende, es necesario mantener dentro de las políticas públicas, por supuesto, este lineamiento que han venido llevando adelante y que no se pierda. Entendemos que por el tiempo, el desgaste natural, obviamente, de los vecinos, es necesario la participación de otros también, ¿no? Y creemos que es importante que el Estado, todo este tipo de técnicas y mecanismos para colaborar y contribuir a la ciudadanía misma, tiene que mantenerlos activos de alguna manera y darle las herramientas que se necesitan. Así que creo que esto va a funcionar, creemos que va a funcionar adecuadamente, dado a la incorporación que se le da con una formalidad distinta en el Consejo de Seguridad y que la organización de la comunidad, por supuesto, no deje de llevarse adelante adecuadamente. En otros consejos, inclusive parte del Consejo Deliberante, ¿no? Hemos visto que la participación ciudadana activa, dependiendo directamente de este órgano, ha venido trabajando incansablemente y muy bien durante todos los últimos 20 años, ¿no? En muchos de estos espacios, la participación ciudadana ha sido muy importante, entonces poder promover esto nos parece que es necesario. Y además, ¿no? Por supuesto, para poder proyectar a futuro las distintas formas de trabajo que se quiere buscar en la orientación al vecino como corresponde, ¿no? Así que la verdad que en parte muy contentos, por supuesto, por poder dar esta discusión, si se quiere, de las necesidades de la participación ciudadana activa dentro de estos órganos, de alguna manera de organización, tanto de la fuerza de seguridad como del ciudadano y del Ejecutivo Municipal, del Legislativo, por supuesto, sería desde donde se motiva y obviamente que da de alguna manera una respuesta también a la ciudadanía que exige que nosotros tomemos medidas frente a distintas cuestiones que lógicamente afectan a todos, porque cuando hablamos de seguridad o de inseguridad, netamente nos afecta a todos los vecinos de San Rafael, no a un sector específico, sino que a todos, ¿no? Eso último, rescato eso último que decías, Pamela, porque generalmente el vecino le pide siempre al primero que encuentra, ¿no? Le pide al concejal el tema de seguridad, le dice que vaya el intendente a hablar con la policía y bueno, sabemos, ¿no?, que hay una cuestión de jerarquías y de quién depende cada cosa, ¿no? Policía depende de provincia, pero está buenísimo que pueda existir esto para agilizar ese tipo de temas, ¿no? Agilizar ese tipo de cuestiones que a veces quedan como muy alejadas y mucho más todavía cuando estamos hablando de San Rafael tan alejado de lo que es la parte central de Mendoza, que quizás sería una cuestión distinta. Pero está bueno que esto suceda porque también acota esas diferencias y también permite que la política San Rafael también pueda incursionar y también poder tener una voz y voto con respecto a las cuestiones de seguridad en todo el departamento. Por supuesto, por supuesto. La verdad que el municipio hasta acá ha ido acompañando muchísimo las peticiones de la ciudadanía en sí, y los vecinos sabemos que obviamente en lo que más se pueda contribuir nuestro intendente siempre ha tenido esa también predisposición, ¿no?, a esta situación. Pero lógicamente la necesidad de la incorporación del trabajo conjunto y siempre se activa voz, digamos, del vecino que muchas veces al sentirse también desprotegido del Estado en ciertas funciones, es que es necesario que se articule con ellos y la fuerza de seguridad. La verdad que nosotros hasta acá las diversas reuniones que hemos tenido hasta el año pasado y al principio de este año han venido dando muy buenos resultados para los vecinos, en donde se han podido llevar adelante las distintas áreas de municipios que contribuyen también a la seguridad, como los distintos destacamentos y comisarías, y la verdad que hemos visto una predisposición diversa. No vamos a decir que todo es por igual, pero la verdad que lo importante es que también la organización vecinal no se ve afectada muchas veces por a veces no las respuestas precisas de los entes que debiesen de darla adecuadamente. Pero la verdad que creemos que esto va a contribuir y colaborar a que haya una constancia también en el trabajo continuo con el vecino y dar una respuesta del acompañamiento que siempre han solicitado. La verdad que verlos a ellos a veces también un poco desgastados por la situación que se va viviendo es preocupante y de alguna manera poder no soltarnos en ningún momento, ninguno de los que pertenecemos al Consejo de Seguridad, pero por sobre todo al vecino, no soltarle la mano y dejarlo a la deriva como muchas veces sucede, luego una denuncia y que no sabe qué va a pasar. La verdad que es importante que este grupo de gente que viene trabajando tanto en los barrios como en los distritos organizados por el Consejo de Seguridad con personas que vienen trabajando hace muchísimos años y que han sido también muy escuchados por este Consejo Deliberante y con otros concejales en donde también con la ayuda y acompañamiento de ellos, muchos legisladores también han podido acompañar de una manera adecuada porque tenemos por ejemplo el senador Mauricio Satt con propuesta que ha hecho muy importante por el Observatorio de Seguridad a nivel provincial, son medidas en conjunto que la verdad que nos parece que es la forma de trabajar que tiene que tener nuestra provincia y por supuesto nuestro departamento en San Rafael para realmente dar respuesta a las problemáticas que tenemos como ciudadanos. Y como les decía, ¿por qué consideramos que es importante no dejar de trabajar en estas temáticas e incorporando programas que el Estado les dé las herramientas adecuadas? Porque como les decía justamente, todos nos vemos afectados ante estos hechos. En la zona que vivamos del departamento, de alguna manera cuando no hay políticas públicas claras con relación a ciertas temáticas, terminamos afectando a ciudadanos de algún sector o de todos con relación a esta falta de medidas.